Bueno, según estudios recientes se demostró que tomar un gramo de alcohol por kilo de peso corporal afecta negativamente a la recuperación muscular. Es más, te puede llegar a duplicar el tiempo que necesitas para recuperarte con un entrenamiento. Eso es a corto plazo, igual que el tema de las calorías, que cada gramo de alcohol tiene 7 calorías, y que encima no se pone la mezcla en el cuerpo. Eso significa que si tomás alcohol, cualquier otra cosa que consumas, sea esa misma bebida que tiene azúcar, que la mezclaste con el alcohol, u otras cosas porque quizás comiste y después tomaste alcohol, van a tener muchas más chances que eso lo acumulés como grasa, porque el cuerpo sí o sí tiene que usar el alcohol, no lo puede guardar. Y después, obviamente a largo plazo tenés otros problemas, como por ejemplo que te puede llegar a dañar el hígado, te puede también afectar el sistema nervioso porque carcome el recubrimiento de los nervios, así que en moderación, no es que te va a caer la vida fitness, macrofitialo para que no te haga engordar, o sea, calcular cuántas calorías vas a consumir el escabio, ser responsable, no manejes y tomás, poner de vez en cuando la Champions League en el medio de la previa, acabo de recordar los viejos tiempos y eso no te olvides de hacer que pase.